Adelante Marcelo, bienvenido. Gracias a todos por estar aquí, me da gusto saludarlos de forma virtual. Hemos, o mañana terminamos de manera oficial la pretemporada, ha sido un periodo muy importante de revisar todo lo que hicimos bien y lo que hicimos mal la temporada pasada, de revisar qué fue lo que nos hizo falta para dar ese paso de calidad en el partido contra Puebla y poder aspirar a la calificación para la pelea por el título. Y sobre todo ha sido un tiempo de poder tratar de trabajar con los jugadores en la idea de juego que establecimos, de trabajar también mucho en los vínculos que nos van a servir como equipo durante la temporada, porque a final de cuentas lo que nosotros buscamos, y de manera muy concreta, es dar el máximo siempre para que la gente se sienta orgullosa de su equipo. Estamos trabajando muy fuerte para que este equipo realmente sea un digno representante de la maravillosa historia y tradición de este club, para que la gente que vaya al estadio, que nos vea desde su casa cada partido, pueda pasarlo bien, pueda disfrutar al máximo. Y sobre todo, una de las cosas que también estuvimos trabajando mucho durante la pretemporada es en acercar el equipo más a la gente, más al pueblo. Este equipo es de la gente, este equipo es del pueblo, y durante mucho tiempo quizás estuvo alejado, por eso fuimos a plazas como Zacatecas, donde generalmente no tienen la posibilidad los zacatecanos de ver al equipo. Y es una de las cosas que vamos a estar haciendo también, estar cerca de la gente para que puedan sentir al equipo. Hemos trabajado muy fuerte, estamos listos para enfrentar al Mazatlán el domingo y para empezar esta temporada con las ambiciones y los retos a tope, y sobre todo con un compromiso muy grande de poder estar a la altura de las expectativas que este equipo tiene. Así que, sin más preámbulo, doy espacio para que puedan ustedes hacer las preguntas que consideren. Creo que es quizás la primera rueda de prensa que tenemos en esta pretemporada, ya me conocen casi todos ustedes, soy Marcelo, estoy siempre a la orden para sus preguntas, cualquier pregunta que tengan siempre estaré con toda la disposición de poderla responder, y a final de cuentas siempre vamos a poder estar cerca. Entonces, bienvenidos y a la orden. Gracias, Marcelo. Vamos a dar inicio a la sesión de preguntas. Será una pregunta por reportero para que puedan participar un mayor número de gente que está conectada. Vamos a iniciar con Erick López, por favor. Marcelo, buena tarde. ¿Cómo te va? Marcelo, bueno, pues la primera pregunta me toca, y hay, pues muchos temas que han surgido en estas semanas, en estos días, Marcelo, y uno de los que ha llamado mucho la atención es el tema de las declaraciones y ese entorno que se ha generado alrededor. Yo quisiera preguntarte concretamente, desde tu lugar, como director técnico, ¿cómo has percibido estas declaraciones? Primero, lo de Uriel Antuna, que dice que no se sintió arropado, y segundo, un mensaje de Amaury Vergara, donde dice, no todos los futbolistas o no todos los mexicanos pueden ser futbolistas del Guadalajara, palabras más, palabras menos. ¿Cómo te dejan a ti todo el entorno y estas dos situaciones que ocurrieron? Gracias. En relación a Aurel Antuna, la verdad es que a mí no me gusta hablar de jugadores que ya no están en la institución. Yo de Uriel tengo el mejor concepto, la verdad es un gran jugador, le deseo mucho éxito en el Cruz Azul. No le debo nada, no me debe nada, lo que le tengo que decir ya se lo dije yo siempre de frente, y creo que el tiempo que estuvimos conmigo siempre estuvo muy bien, y yo con él, y es lo único que puedo opinar de Uriel. En el caso de la declaración de nuestro presidente, yo creo que se pueden debatir muchas cosas en torno al tuit, pero en esencia yo creo que todos, incluidos ustedes, la prensa, estamos de acuerdo con el concepto, es lo único que te puedo decir. Gracias, Eric. Vamos a continuar ahora con Jaime Gallardo, de Telemundo. Adelante, arquitecto. Muchas gracias, Omar. Marcelo, un gusto saludarte, feliz año. Feliz año, Marcelo, feliz año para todos. Marcelo, has estado mencionando en estas palabras que diste de acercar al equipo a la gente. Ahora, dentro de ese acercar al equipo a la gente, creo que es palpable la molestia de cierto sector de la afición del Guadalajara por el tema de los refuerzos. A lo largo de este periodo se estuvieron mencionando varios nombres que ya estaban casi arreglados, etcétera. Y a la postre, el aficionado del Guadalajara, yo por lo menos lo palpo molesto, porque no llegaron los refuerzos que tal vez ellos estaban esperando, porque se habrán generado tal vez expectativas muy grandes. La pregunta para el entrenador del Guadalajara es, finalmente, ¿qué le dices a la afición del material humano que cuentas para hacer del Guadalajara un equipo competitivo en el próximo torneo? Bueno, Jaime, muchas gracias por tu pregunta. Lo primero que quiero decirte en relación a la molestia de la afición es que la afición está en todo su derecho de estar molesta. No vamos de ninguna manera a escudarnos. Realmente no hemos podido darle los resultados que ellos esperan y que ellos se merecen. Tenemos que trabajar más, porque en realidad estamos en deuda con la afición. Entiendo perfectamente a la afición en lo que dicen. La realidad es que también, yo lo dije muy claro en Barra de Navidad, uno de los objetivos que tenemos a Mauro, Ricardo y yo, que trabajamos permanentemente unidos y en mucha comunicación, y una de las cosas que hemos aprendido con el tiempo es que si va a venir gente al club, tiene que ser gente de calidad probada, pero también con unas características que le hagan que pueda rendir en el club. Creo que la llegada de Roberto Alvarado es una bocanada aire fresco para este equipo, es un jugador que nos va a aportar muchísimo, es un jugador seleccionado nacional de mucha calidad. Pero también, por otro lado, hay veces que los refuerzos son ciertos triunfos durante las pretemporadas que nos generan ilusión, pero tampoco el traer jugadores por traer son garantía de nada, porque si nosotros analizamos los últimos 10 años cuántos refuerzos han llegado a la institución y al final de cuentas tenemos un campeonato. Entonces, nuestro compromiso es que la gente que llega a la institución realmente tenga todo para poder rendir aquí y yo sí quiero decir que estoy muy optimista con el plantel, pero sobre todo a la afición yo le quiero decir algo puntualmente. Esto ya empezó y a partir de ahora ya se tienen que acabar los subiera, ya realmente vamos a darle con todo, vamos a pelearla y vamos a convertir a todos los escépticos, estoy convencido de ello. Vamos a demostrar que este equipo, y eso es pero muy, muy importante, siempre pede más que las individualidades. La familia es y la familia está en las buenas y en las malas. Yo sí algo he aprendido en estos tres años que llevo en la institución es que la Nación Chiva es una familia, por eso se llaman chivarmanos, por eso nos llamamos chivarmanos. Y con la familia te enojas, con la familia te gritas, con la familia discutes, pero cuando es la hora de salir a la calle a ganarte la vida, sabes que cuentas con tu familia. Jamás vamos a dejar de creer, nunca, ni por un solo segundo, en lo que tenemos. Y jamás vamos a renunciar un solo segundo a pelear cada partido y que la gente se sienta realmente representada. Y sobre todo, jamás vamos a dejar de creer en lo que estamos construyendo. Gracias, arquitecto. Vamos ahora con José María Garrido, de Claros Sports. Adelante, Chema. Gracias, Omar. ¿Cómo estás, Marcelo? Feliz año. Un abrazo. Feliz año. Un gusto saludarte, Marcelo. Un abrazo. Oye, rápidamente, Marcelo, entendiendo, por supuesto, que hay bastantes preguntas y poco el tiempo. En relación a lo que comentas, en el aspecto estrictamente deportivo, de que si llega un jugador a Chivas, tiene que marcar diferencia y tiene que ser superior, ¿qué rol podemos interpretar con la llegada de Paolo Irizar, no? Bueno, más allá del tema del registro, o si lo presentaron en Tapatío y va a estar en Chivas, ¿qué rol va a jugar Paolo Irizar como incorporación o refuerzo, como se ha denominado, tomando en cuenta que en Primera División ha tenido pocas oportunidades, pero también pocos goles y viene de Liga Expansión, ¿no? Y también, Marcelo, en el tema de esto que hablas con respecto a la familia y esta relación que desafortunadamente deja a ustedes como plantel en medio de esta situación tan incómoda, entre el tema de lo debatible de un tuit o la afición molesta, ¿no te parece que los deja al plantel en una posición no tanto incómoda? Porque al final de cuentas son ustedes los que tienen que salir a dar la cara al terreno de juego también, ¿no? Gracias, Chema. Mira, en relación a tu pregunta, nosotros en la institución tenemos el primer equipo, tenemos el Tapatío, tenemos la 20, la 18 y muchos equipos. Evidentemente, siempre estamos buscando al talento mexicano desde los ocho años de edad, que es el primer equipo de Fuerzas Básicas, porque tenemos en las escuelitas jugadores hasta de seis años, ¿no? Siempre estamos buscando al talento mexicano en todos lados. El tema de Paolo Irizar es un jugador muy interesante, que tiene un proceso de selección también, tuvo el proceso olímpico, es un jugador que viene a reforzar al Tapatío. Fue registrado en el primer equipo y también Raúl Rangel, el Tala, fue registrado en el primer equipo por un fin administrativo. Al tú registrarlo en el primer equipo, por un tema de reglamento, pueden jugar en el primer equipo, en el Tapatío y en la 20. Si lo hubiéramos registrado únicamente en el Tapatío, no podría jugar en la 20. Y de esta manera nos da la posibilidad por los microciclos que tiene Tapatío y Primera División de poder elegir dónde juega Paolo Irizar. Paolo Irizar hoy lo van a ver ustedes en el Tapatío. Es un jugador que, como cualquier otro del Tapatío, tendrá oportunidad de jugar en el primer equipo si sus actuaciones son destacadas. Si no son destacadas, pues jugará en el Tapatío. Entonces, eso es lo que te puedo decir. Gracias. Siguiente pregunta. Gracias. Continuamos con... Perdón, perdón, Omar. El tema de la incomodidad... Tu segunda pregunta ya lo respondí y es una pregunta por medio. Siguiente pregunta. Vamos con Alejandro Ramírez. Gracias. ¿Cómo te va, Marcelo? Gusto saludarte. Feliz inicio de año. Y saludo a todos los compañeros. Marcelo, si te preguntara... Sé que si los tienes, obviamente. Cinco puntos a los cuales te comprometes con la afición en objetivos a alcanzar en esta clausura 2022. ¿Cuáles serían? Y tu punto de vista, porque no tuve chance, no sé si algún otro compañero te preguntó, acerca de que no hayan calificado fuerzas básicas el torneo pasado. Tu punto de vista respecto a esto también. Bien. Nuestro compromiso con la afición es que vean un equipo que se mata en cada pelota, que pelea cada partido, queremos ser un equipo que juegue bien al fútbol, un equipo, evidentemente, que gane y que esté a la altura de las expectativas de esta enorme institución que es el Guadalajara. Evidentemente, estamos buscando, y no hace falta que lo diga, calificar a la guía y pelear el campeonato. Eso es algo que siempre... Cualquier equipo que represente al Guadalajara tiene que estar buscando el campeonato y que nosotros nos comprometemos a brindarnos al máximo y que la gente se sienta realmente representada en esta institución, en nuestro equipo. Y ser un equipo... Eso, ¿no? Un equipo dinámico, propositivo, agresivo, valiente, que vaya a todos los campos y le pelea igual de igual a todos los equipos, que siempre quiera tener la pelota, que dé espectáculo. Y bueno, en relación con el tema de Fuerzas Básicas, con mucho gusto las puertas siempre están abiertas para platicar, pero yo creo que una de las cosas que sí vale la pena mencionar es que el año pasado, en Fuerzas Básicas de Chivas, de agosto del 2020 a agosto del 2021, es decir, el año pasado, se logró lo que no se había logrado nunca en la institución, que es que todas las categorías de Fuerzas Básicas fueran campeones en algunos de los torredos en los que participaron el año. Desde la última categoría hasta la 20, todas las categorías lograron el campeonato. Como yo les había dicho varias veces a ustedes, una de las cosas que estamos buscando es la actualización de procesos. Esos equipos que fueron campeones, en vez de seguir buscando ganar todos los partidos y el siguiente temporada, los mejores jugadores los fuimos proyectando a las siguientes categorías. En todas las categorías Tapatío, 20, 18, fuimos el equipo con menor edad, jugamos casi con tres años de diferencia, adelantamos procesos y los frutos los estamos viendo en los jugadores que están en el primer equipo. Los frutos los estamos viendo en Olivas, los frutos los estamos viendo en el Tiba, en Lalo Torres, en Sergio Flores, que obviamente también llevó un proceso paralelo y distinto, en Pavel, en Organista, en Sebastián, en Chevy, en todos los jugadores en Davon que han estado participando del chiquete, que han estado participando con el primer equipo y que los vamos a ver más todavía esta temporada. Y es parte de lo que queremos, nuestro compromiso. La institución va a ser más grande cuando el primer equipo gane muchos campeonatos, no cuando las básicas sean campeones cada torneo. Pero aún así, el año pasado se lograron esos campeonatos. Y con eso respondo a tu pregunta. Gracias, Marcelo. Gracias, Alex. Vamos ahora con Citlaly Medina, de Grupo Reforma. Adelante, Citlaly. Gracias, Omar. Hola, ¿qué tal, Marcelo? Un gusto saludarte. Preguntarte, en este caso, ¿cómo han manejado o cómo manejar la situación de Alexis Vega y su renovación para que no pierda el enfoque en los objetivos deportivos del club? Gracias. Alexis está muy enfocado. Alexis quiere quedarse en el Guadalajara, quiere hacer historia, quiere ser campeón aquí, quiere jugar un mundial. Y realmente me lo ha dicho, lo demuestra, lo vimos en el partido contra Necaxa. Es un jugador que la temporada pasada tuvo muchas lesiones desafortunadas cuando estuvo en algunos partidos en selección y aún así siempre luchaba por estar aquí. Y yo espero lo mejor de Alexis esta temporada porque es lo que veo todos los días. Sé que tanto él como la directiva están haciendo un esfuerzo importante por lograr un acuerdo en su renovación y estoy muy convencido y muy optimista de que en los próximos días, en las próximas semanas, se llegará a un acuerdo. Y la verdad es que recordemos que le queda un año de contrato. Él está muy tranquilo y muy enfocado en que quiera ser historia y trascender aquí y es en lo que estamos trabajando. Gracias, Itlali. Vamos ahora con Martín Navarro del Ufisistema. Adelante, Martín. Muchas gracias. Feliz año para todos. Marcelo, un saludo. Marcelo, ¿cómo convencer a la afición? Después de muchos años veo que hay incredulidad. No quieren creer en el equipo. ¿Cómo convencer a esta afición rojiblanca? Hablando en la cancha. Quiero hablar en la cancha y quiero que los jugadores hablen en la cancha. Gracias, Martín. Vamos ahora con Juan Manuel Figueroa, de Mediotiempo. Adelante, Juan Manuel. Gracias, Omar. Saludos, Marcelo. Feliz año. Espero que te haya igualmente. Oye, Marcelo, con lo que tienes ya el alta de Roberto Alvarado, ahí queda el Guadalajara ya armado para el torneo. Por ahí pudiera haber, digo, todavía hay registros abiertos por alguna posibilidad de algún refuerzo. Y más porque la gente es lo que está peleando en estos momentos, ¿no? Lo que está enojada, está desanimada porque a lo mejor creen que le hace falta más refuerzo a este equipo del Guadalajara. Gracias. Bueno, mientras el cierre de registros esté, ahora sí que la ventana de registros esté abierta, cualquier cosa puede pasar. Yo no puedo decir que está cerrado o abierto. Hoy el equipo que tenemos es el que está. Si llegara alguien, llegará con las características de lo que mencionamos antes. Alguien que marca diferencia y si no estamos completos. Realmente no es que estemos en la búsqueda, pero bueno, el mercado está abierto y cualquier cosa se puede mover. Y de lo que mencionabas, yo lo que te decía es que la afición lo que quiere es que su equipo gane. Y en eso estamos enfocados. Y la única manera de transformar esto es haciéndolo en la cancha. Gracias. Continuamos. Diego y Bey, tu pregunta, por favor, de Jalisco TV. Gracias, Omar. Hola, hola, buenas tardes, feliz inicio de año. Preguntarte, en tu caso, que llegas como técnico, a los anteriores se le han puesto contratos o inclusive cuando son interinatos saben que debe de haber resultados. En tu caso en específico, ¿cómo es que vas a saber tu carrera? Si hay un tiempo vigente, depende de algunos resultados. ¿Cómo es tu caso? Es un tema más de la directiva. Yo estaré aquí hasta que la directiva quiera. Realmente estamos buscando construir un proyecto sólido, un proyecto ganador. Recordemos que Chivas es un equipo que en los últimos 19 torneos ha tenido 26 técnicos. Ha habido una rotación importante. Y una de las cosas que hemos hablado con Ricardo, con Amaury, que estamos muy claros, es que para construir proyectos ganadores tiene que haber un proceso en el tiempo. Y eso es algo en lo que estamos trabajando. Yo voy a entregarme al máximo el tiempo que la directiva lo determine. A mí no me importa y no me quita el sueño el tiempo que esto dure, porque estamos trabajando en que esto sea algo duradero, pero eso no lo vamos a ganar en la cancha. Gracias, Diego. Vamos con Natalia León de Fox Sports. Adelante, Natalia. Hola, Marcelo. Gusto saludarte. Te iba a preguntar algo similar, nada más para reforzarlo. ¿Cambió tu estatus dentro de la institución? Es decir, ¿ya tienes un nuevo contrato como técnico? Nada más que nos aclares. Y si sí, si tiene alguna duración en específico. Te digo, más de la directiva. Yo tengo un contrato con la institución y mientras esté, estaré al 100%. Pero es más para la directiva esa pregunta. ¿Cómo ves al Mazatlán aprovechando, Marcelo? Fuerte, un equipo muy sólido, muy bien trabajado. Es un equipo que desde la temporada pasada mostró una idea de juego muy clara, muy concreta. Tuvimos un partido muy difícil ahí en la última jornada, la temporada pasada, que se ha reforzado bien y que ha venido trabajando de una manera muy correcta. Tiene un gran entrenador, tiene muy buenos jugadores. Y nosotros hemos hecho un análisis profundo, tanto de ellos como de nosotros, y estamos listos para enfrentarlos. Y va a ser un lindo partido de fútbol, estoy seguro. Un partido muy intenso, muy disputado y donde evidentemente nosotros queremos empezar con la victoria. Gracias. Vamos con la última pregunta de Ricardo Durán. Adelante, Ricardo. Gracias, Omar. Marcelo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Me uno a las felicitaciones de mis compañeros en este año 2022. Gracias. Oye, Marcelo, en lo que hemos visto contigo desde el torneo anterior y en la pretemporada y en los partidos amistosos, parece que hay más unión de equipo. ¿Consideras que ya se ha logrado unir y cambiar de un plantel a un equipo? Porque Ricardo Peláez en reiteradas ocasiones mencionaba, tenemos un plantel pero no un equipo. ¿Hoy ya hay un equipo en Chivas? Es una gran pregunta, te agradezco que la hagas. Por supuesto que hay un equipo. Y quiero aprovechar esta pregunta para hacer rápido una descripción de por qué te digo que hay un equipo. La diferencia entre un plantel o de un grupo y de un equipo es que en un plantel o en un grupo hay ciertos o muchos individuos que están con objetivos individuales cada uno, ¿no? Y un equipo es cuando hay un grupo de individuos que están con un objetivo común. Y lo más importante en lo que hemos trabajado es precisamente eso, darnos cuenta que estamos en un club muy ganador, que ha ganado muchas cosas, pero que este equipo que estamos formando, este equipo nuevo, tiene que estar a la altura y poder ser un equipo que merezca ganar, merecer ganar. Es algo de lo que nos estamos enfocando mucho. Hay una unidad muy grande, hay unos valores que nos determinan y hay un ambiente espectacular. Hemos trabajado mucho en eso. Yo trabajo primero con la persona antes que con el jugador. Yo trabajo con seres humanos. Y cuando trabajas con seres humanos, todo es mucho más fácil, porque de esa manera nos entendemos, hablamos, estamos cerca, decimos las cosas, hablamos de frente y eso siempre va a ser una característica de este equipo. Creo que lo vimos desde la temporada pasada. La pretemporada nos vino de maravilla para poder fortalecer todavía más ese equipo. Y ese equipo ya lo vieron ustedes durante la pretemporada y lo vamos a ver desde la jornada uno. Gracias. Gracias, Marcelo. Gracias, Marcelo. Ricardo, gracias a Marcelo Micheleaño por estos minutos para conferencia de prensa. Gracias a todos por haberse conectado. Gracias a todos. Feliz año. Que Dios los bendiga. Y los mando un saludo, aunque sea virtual. Ya después saludaremos y hay que cuidarnos mucho, hay que cuidarnos. Y pedirle a todos que estamos listos para arrancar. Y recordar que somos 40 millones y los esperamos a todos el domingo. No somos 11. Gracias. Gracias a todos. Buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.